qué tal amigos televidentes se giró de las redes sociales pues aquí en canal 48 tv digital y mayavisión unidos llevando la mejor diversión hasta sus hogares y como es de esperarse todos los días tenemos novedades y yo por lo pronto inicio con mi rico café recuerden calufe el sabor de hogar ahí lo puede encontrar pero vamos a iniciar con este día porque ya estamos enfiestados vamos a presentar una artista así de alto calibre ella es ya dana montes bravo con su tema hasta cuando hasta cuando se me hizo verte el monumento de mujer que eres oiga señora muy buenas tardes bienvenidos como siempre a este programa que lo hace usted nos puede mandar mensajitos también para que le mandemos saludos claro que sí y recuerden allá también están nuestros compañeros y ya llegó aquí y efectivamente ricardo origen como ya estamos a mí no me sale el ss de la patita no me sale el ss de la patita sabiruchis sabiruchis venga este amigo sabiruchis y sabiruchis nuestro amigo alejandro alias sabiruchis por supuesto que sí vengase vengase bravo bravo obviamente sí william levy señor william levy versión ciudad de carmen nuestro amigo elias claro que sí ya estamos todos marajal pues vamos a tomarnos vamos a sentarnos para tomarnos el café vamos a tener chisme vamos a tener noticias internacionales y los espectáculos que no pueden faltar lo mejor a nivel mundial las tumbas más famosas de la historia bueno y también recuerden que tenemos invitaciones porque nuestros patrocinadores ya hicieron acto de presencia lo mejor del cine en cinemex y también los eventos que vamos a tener en el transcurso de la semana en ciudad de carmen que le vamos a hacer la invitación vamos a unos cortes comerciales porque ya estamos cantando vamos vámonos a cortes comerciales hasta cuando va a pasar muerte a tu talento no puedo hacerlo esto es fácil no me sale nos regresamos enseguida con ustedes eres terrible ese talento de brasileña bueno déjeme respirar vienes rey pero igual seguimos ¿de chisme? ¿de chisme? ¿quieren llevar de chisme? ¿de chisme? ¿de chisme? ¿de chisme? si lo de España ¿no? si aguanta aguanta ahora ¿efecto dana o así se llama la tormenta? si si fue un efecto dana si se mezcla el frio con el calor ¿no? perfecto ahorita lo vamos a disfrutar aguanta aguanta ¿de chisme? ¿de chisme? ¿de chisme? ¿de chisme? ¿de chisme? ¿de chisme? bueno estamos de regreso contigo aquí a través obviamente de canal 48 TV Sur y por supuesto de maya visión en esto que es hoy cada día y fíjense que esta semana hubo un acontecimiento muy importante que se generó del otro lado del charco es decir en el viejo continente y nos vamos a ir hasta España porque bueno de eso va a platicarnos Alejandro Cabrera ¿cómo estás? muy bien Ricardo muy bien a todo el equipo aquí de hoy cada día comentarte que bueno hay una parte pero tienes que hablar así como español como español claro ¿cómo se llama este reportero? este reportero es un grande ay no se me viene a la mente ya estaba en nuestra competencia exacto si comentarles a la gente que nos siga a través del canal que nos están pasando muy mal allá en España desafortunadamente así es vamos a ver las imágenes y compartirlas con ustedes una situación de emergencia en España en Valencia más de 100 muertos por los 200 personas que se quedaron allá de este fenómeno que se llama se le denominó Dana porque Dana bueno porque fue una mezcla de aire frío con aire caliente y al tocar de manera abrupta generó tormentas violentas es que claramente lo que yo mencionaba que el meteorólogo los pasos que están cinematológicamente en el canal están en 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 Sí, fue destructivo, se habla de que esto que ocurrió allá en España es la tercera mayor tragedia ocurrida en la historia de España. Estamos hablando de la magnitud del desastre terrible, sacadas de una escena de película de terror. Ahora sí que la realidad superó a Cienja. Y es que efectivamente, como lo mencionas, la última vez que Cienja tuvo una catástrofe importante fue hace 300 años, la última vez. Y es que recuerden chicos que cuando yo les menciono, cuando yo digo, hay 5.000 mililitros de agua, ¿cómo lo valoran los meteorólogos? Bueno, es en una prueba, en esa prueba miden el agua que cae pero en un recipiente, en un recipiente recto. Entonces yo digo, ah, tantos mililitros de agua van a caer y es lo que se va a encargar la ciudad. Entonces sabemos cuando va a haber mucha lluvia a cuando va a haber poca lluvia. Eso no influye obviamente cuando hay barrancos, hay subidas, hay bajadas. Solamente lo hacen tomando en cuenta, ellos toman en cuenta un cuadrado del agua que va a caer. Dentro de la ciudad, pues obviamente hay árboles, hay casas, hay ciertas cosas que afectan la cantidad de agua que cae sobre... Pero fueron literalmente a pesar de que es lo que se hizo la movilación alta, todo esto junto montañota. Así es. Que generó muchos deslaves, aparte del tema de las aguas, fue impresionante. Y actualmente se comendó y se incendió una de la herida, 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 de la herida. Cayó, lo que decía mi compañera, cayó en lluvia lo que hubiera caído en horas, lo que hubiera caído en un año. Imagínate la cantidad de agua que cayó en esa zona. Y algo parecido pasó en Dubái hace un par de meses, igual devastó, pero dicen que están jugando con el clima. No se sabe, fue un fenómeno auténtico, pero bueno. Sí, que no se esperaba, que no se esperaba, porque no era algo que teníamos como que hay estudios que prevén, ah, pues va a llover, ya tenemos obviamente la alerta de que en una semana, 15 días puede crecer un huracán, puede ser un día típico. Claro. Sí, sobre todo, que son primer mundo, relativamente no somos típicos mexicanos, ¿no? O sea, allá sí se preparan para ciertas situaciones y que en este momento, pues no, no, no tenían predictor. Es algo muy importante, la manera que con nosotros aprendemos para tener una contingencia que ni tregura, es decir que no la estamos esperando, nosotros que tenemos todos que tener en casa un plan de contingencia, de ayudarlo con los niños, que tiene sobre todo, que genera un desastre muy importante, pues como por eso, yo lo vivía con muchos años, cuando suminó Tabasco, pero ahora no era una zona de guerra, y la verdad que ese es un plan de contingencia familiar para atender el tipo de desastre. Sobre todo, yo creo que tener tu kit de emergencia, tus documentos, tu botiquín de emergencia igual, tener todo a la mano porque estamos viviendo en un mundo con cambios climáticos, tú lo sabes perfectamente, donde antes llovía ahora hay calor y donde hay calor o desierto ahora hay lluvia. Y cada año hay lugares que nunca han llevado, imagínate. Y ahora la temporada de huracanes cada vez se vuelve más intensa, muchos huracanes, muchos frentes ríos, y luego tienes a uno y ya tienes a otro y tienes a otro por otro lugar. Y se forman en cuestión de horas. De horas. Y la fuerza que tienen es impresionante. Porque tenemos temporada de huracanes, de repente ya empieza desde octubre y este año empezó desde mayo. Hay dos fenómenos, el fenómeno de la niña y el fenómeno de la niña, que nos afectan a todos. Bueno, pues de todo esto queremos que usted obviamente siga y esté muy pendiente de los medios oficiales, no amarillitos como tal, que verdaderamente consulte las páginas oficiales, que ciertamente, como mencionamos en su momento, cree un plan de contingencia familiar, porque es verdaderamente importante para atender este tipo de situaciones. Vamos a seguir con más contenido generando aquí desde hoy cada día. Vamos rapidito a un corte y regresamos con ti. ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Que a esta edad la moda es aburrida? Nuestra moda, no. ¿Que la moda no es para mí? Esta es mi manera de vivirla. ¿Que la moda debe seguirse? Mi estilo es lo único que sigo. Las reglas se hicieron para romperse. Lo hago siempre con mi estilo. En la moda no hay reglas. Liverpool es parte de mi vida. Oigan, estamos de regreso contigo aquí en Hoy Cada Día, y bueno, pues vamos a platicar de un evento muy importante que se generó, que fue Tendencia. Sigue siendo Tendencia en esta presencia humana, que obviamente ocurrió del otro lado del cerco, como dicen, en el viejo continente, y vamos a platicar de lo que, lamentablemente, como fenómeno meteorológico ocurrió en la parte de España. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de 48 aquí en Hoy Cada Día. Comentarte que, bueno, España tiene una situación de emergencia lamentable de que ocurrió allá. Yo creo que ya todos los hemos visto a través de las redes sociales. Una devastación, una situación lamentable, que presentó un fenómeno denominado Dana. Dana, exactamente. ¿Qué fue? ¿Pero qué es Dana? A ver, platícenos para que la gente lo entienda un poco. Por supuesto. Dana, de acuerdo a lo que dicen los expertos científicos del clima, los meteorólogos, es una combinación de aire frío con aire caliente de manera abrupta, violenta, y esto generó, obviamente, que te dieran... Exactamente, lluvia. Llovió en España, en Valencia, que es la ciudad más afectada, con más de 100 muertos. Lo que hubiera llovido en un año, llovió en hora. Imagínate la desesperación, el terror de la gente que veía sus cosas perder, sus hogares, sus conocidos, sus familiares. La gente que verdaderamente se la llevó el agua. Destructiva, exacto. Efectivamente. Yo estoy hablando del agua, el agua, como bien dice, agarra otra bien, aunque me toca a un laberinto, pero es un poco más difícil. Ok. Mira, te platicaba. Los datos meteorológicos indican que, por ejemplo, cuando lleve, lleven que lleve ese desplatico. Ah, tenemos 5.9 mililitros de agua. Pero estos estudios se hacen, tomando en cuenta cuánta agua cae sobre un, sobre un, así, tal cual, un recipiente grande, en donde se mide la potencia, agua, luz, viento, aire, y todo ese tipo de cosas. Y, ah, no, 5 mililitros de agua cayeron, y es lo que va a caer. Se espera, ¿no? Cuando va a ser un botón, se espera. Y ahí está la simulación. Ándale, se espera. Así es en la simulación para tener los datos. Porque así se hace hasta el día de hoy, ¿eh? Esto lo tienen hace años. Se ha medido así. Y así siempre se ha medido, ¿no? No tomando en cuenta, pues, obviamente en las ciudades, pues, hay un árbol, hay una casa, y entonces el agua no cae en 5.9 mililitros, ¿no? Te va a caer en 6, 7, 8. Se puede elevar un poquito más o se puede bajar dependiendo de la zona en donde vivas. Es importante por eso cuando nosotros le decimos, señora, va a llover mucho, porque las ciudades se van a inundar, y sobre todo en Ciudad de Carmen, ¿no? Que no tenemos un renaje que puede ayudarnos a que el agua, pues, vaya de manera rápida, ¿no? La intensidad del agua. Estamos en el agua. Así es. Y por eso no podemos hacer los tamales, los tamales enterrados. La situación de España se pone más tensa todavía porque la última vez que sufrieron un daño así, catastrófico, fue hace 300 años la última vez. Fue una situación que no tenían, obviamente, para avisar, porque hace algo meteorológico que ya sea, es que los... Ese tipo de situaciones, pues, no se esperan, ¿no? Sin embargo, todavía hay momentos en los que tú puedes ver dentro de nuestro mapa, se puede ver, ah, mira, aquí se está creando un huracán y la trayectoria indica que va a llegar en tres días, cuatro días, cinco días, y hay huracanes que de un día para otro, pues, agarran intensidad, que son cosas que tú no esperas que son inevitables. sin embargo, esta situación en España no se tenía prevista, fue en horas que de repente se empezó a criticar la situación y de repente, pues, ya vimos que en España ya había sufrido esta importante situación, sobre todo, te digo, la parte de la que está en un primer mundo, que son personas que si de cierta manera pues están educadas a prevenirse y hacer ese tipo de situaciones que ponen riesgo a mi vida, pues, ya tengo mi kid, ya tengo todo preparado, pasa que en México no pasa, porque aquí la verdad, vemos la lluvia y te dudamos, ¿y será qué? ¿y será? Yo creo que todos en casa vivimos aquí o aquí tenemos un plan de contingencia, sobre todo en casa, porque la verdad que de repente cuando ustedes vengan con testigos en meteorología pues, es como el que de ganado y no los en un llevado, realmente corremos y andamos como hueltos locos. Es importante tener un plan de contingencia e educar a los niños a los más pequeños para tener siempre todo a la mano, por ejemplo, los pequeños son muy importantes, yo creo que sí son muy importantes cuando tuve un botabasco y tu tren y tu paro de su trato hasta la fecha no fue de su trato. Sí, fue devastador destructivo. Estamos viviendo, ya lo dices tú, si va a llover o no va a llover, en condiciones del clima cambiante, el cambio climático nos está afectando y es una realidad. Las generaciones que vienen, las actuales como van a aparecer, el fenómeno de la niña, del niño, en situaciones que ahí está la situación que se vive en España. La situación de España también se pone más tensa cuando estaban hablando que estaban en lugares realmente altos, montañosos y de repente se sufren deslaves y se llevaron todo, o sea, todo, 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 más de 300, 100 personas fallecidas, la lluvia que fue muy fuerte, muy tensa, fueron por horas y horas y no dejó de llover y arrasó con todos los autos y todas las casas, la verdad, muy triste la situación. Vamos a mandarle buenas vibras a la gente, a los amigos que tienen, hay paisanos mexicanos igual que tienen ahí en España. A mis familiares que no conozco pero tengo que tener algunos, porque yo vengo de una descendencia real. El Hernández es el apellido más común en México. Dato curioso. El Hernández, no es el López ni el González, es el Hernández que llega aquí. Pero bueno, la invitación es que usted obviamente siempre se ha enterado en el caso, sobre todo en los riesgos sociales, que haga que se casen no mis que se preparan para hacer el tipo de contingencia y bueno, pues la verdad que es la mejor que están viendo los hermanos que están viendo en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra, pero bueno, lo mejor es nuestro afecto. Claro, nos solidarizamos con él. Vamos a un corte comercial, chicos, la verdad dice la noticia y regresamos con un momento más porque ya tenemos espectáculo. Hasta adelante. familia, ya estamos de vuelta aquí en Hoy Cada Día y algo también muy importante y siendo alusivo a todo el tema del Día de Muertos y todas estas fechas. ¿Qué creen? Bueno, no sé si ya vieron la película de Coco, la que hizo Disney, obviamente alusiva al Día de Muertos de obviamente nuestro país de México. No sé si ya la vieron. Sí, hemos tenido la oportunidad. Es que todos los mexicanos la vieron y el que no la había visto, le damos la nacionalidad, no sé, de Salvador. Pero miren, lo mejor de todo, yo sí tuve la oportunidad en la Ciudad de México, en la Terminal del Norte, en ver a la persona en la que se inspiraron en hacer ese personaje de la caricatura. Y que es una historia muy completa y que se llevó muchísimos años al recrear y al hacer esta película porque se hicieron tan, tan explícitos en todos los temas porque tenían que buscar desde las costumbres, cómo se comportaban, de dónde venían, hasta lo más lindo. Y es por eso que salió esa obra de arte que todos conocemos como Coco. Pero, quiero contarles que ya este es el segundo año que Disney, Disney de América Latina, hace un concierto de Coco referente a la película pero lo llaman una fiesta para recordar. Este, este concierto lo que hacen es que pasan en, o sea, pasan ahí en el lugar, en este caso es la Plaza de Soros, pasan en el lugar la película pero mientras va pasando la película van tocando los mariachis, va habiendo música en vivo, todo es música de su dura, o sea, realmente todo es en vivo, todo va encantando en vivo y es una experiencia muy inteligente y muy creciendo un espectáculo que vale la pena vivir. Eso, cada cuánto lo hacen, dónde lo hacen, quién lo hace, cuándo se van a presentar. Este nada más lo hacen una vez al año, bueno, el año pasado lo hicieron dos veces, ese año solamente lo van a hacer una vez, el 2 de noviembre y es a las 7 de la noche, solamente hay una función, solamente hay una función. Ciudad de México. Así es, Ciudad de México, Plaza de Soros, Solamente. Ahí está, a los organizadores que nos inviten, estamos disponibles para esta fecha y podemos viajar para ver el espectáculo. Hasta podemos hacer papel de mamacoco. Así es, si queda algo muy igual. Amigo, tú vas a hacer pameruchis flores cuando ya no exista el verdadero. Creo que, bueno, también te pueden invitar a que tú conozcas en concierto en este momento. Sobre todo. el peinado todo esto aquí me parece al hombre de mano de tijera. Me parece que ahí viene a decir. Pero qué mejor vivir nuestras tradiciones y que lo hagan mundialmente. México es grande, sus costumbres, sus tradiciones. Las tradiciones mexicanas, porque mi amigo es sobrino de la realeza y le regalaron esta joya. Claro, cuando murió la reina Isabel, mi tía, pues me mandó, ya ves que yo estaba en un reinado, entonces yo también tenía mi corona y no buscaban quién iba a suplir. Entonces la prueba es mientras yo cuide este collat seguiré siendo de la realeza. A mí, yo pensé que tu reinado era el rey del carnaval de Isla Guada, pero me ganó. Ya se me está acabando. Ya, ya me quedan pocos meses para seguir con esa corona. Que eso es otro chismecito. Ay, claro que sí, luego lo vamos a abrir profundamente. Así que ya saben, no nos perdamos el siguiente año, el evento que hace Coco América Latina es la fiesta para recordar. Bravo, arriba México. estamos de regreso contigo no hay cada día y hoy vamos a seguir platicándoles de temas interesantes para todo México para que visiten y conozcan mejor obviamente nuestro país y este segmento es patrocinado por Top Travel Revista porque nos vamos de viaje en estos momentos. Así, ¿a dónde nos vas a llevar a pasear ahora, Ricardo? Comenta. Nos vamos a la comunidad de San Juan Chamula localizado en el estado de Chiapas porque les voy a hablar del Centro Cultural Independiente Artex que es de un artista plástico muy reconocido, quiero decirles que es de Andrés López López, conocido como El Tej. Él es un pintor soxil que a los 12 años de edad empezó a tener contacto con las artes, esto en la Casa de la Cultura del Pueblo, obviamente en San Juan Chamula y 10 años más tarde fue director de la misma. Cabe mencionar que es alumno del COBAJ 57 y ha ganado varios premios estatales, nacionales y ha realizado varias exposiciones dentro y fuera de Chiapas entre las que destaca la exposición pictórica Chiapas, México 120 aniversario de la migración, esto que se realizó en Japón. Verdaderamente es un chico que difunde, le encanta el arte, el lugar es un lugar verdaderamente mágico, yo tuve la oportunidad de visitar Artex que es literalmente este centro cultural independiente y sabes que es lo más importante las imágenes hablan más que mil palabras porque ahí van niños toxiles a aprender de pintura, de arte, es gente que diseña ropa, que se vende obviamente artesanía en la localidad y verdaderamente es mágico ver en un momento dado pues todo ese tipo de obras de arte y al final todo lo que recaudan es ocupado para el mismo mantenimiento del mismo centro cultural para comprar pinturas, para comprar artículos, venden los cuadros como podrán darse cuenta hay muchos cuadros de la fauna muy característica que es Chiapas verdaderamente Artex está muy recomendable les invito a que la visiten en las redes sociales conozcan un poco de lo importante que es este estado y sobre todo la importancia que tienen cada una de las obras que se exhiben en este lugar este centro cultural independiente Artex que gran riqueza cultural la que tiene Chiapas exactamente la verdad que a mí me encantó muchas pinturas que bueno seguramente usted va a poder observar ahí en las imágenes hablan de los campos de pues de los sembradíos de café y obviamente ahí va a poder usted admirar las pinturas son obras inéditas tenuinas que se venden están a la venta para poder atender las necesidades que tienen estas comunidades indígenas enhorabuena para Andrés López López quien es el acto el artista plástico reconocido a nivel nacional no solamente de Chiapas es un artista plástico muy reconocido que ha sido premio estatal de la juventud en Chiapas pero sobre todo que ha llevado su arte fuera de México y trascendió frontera definitivamente es importante en México hay talento y hace falta explotarlo como tal y bueno pues la verdad que les invitamos a que vean este tipo de situaciones que obviamente se difunda la cultura y cuando tengan la oportunidad de visitar San Juan Chamula que va a ser en otra edición que yo les voy a comentar qué característico tiene San Juan Chamula que todo el mundo lo conoce pero el porqué hay un porqué de ese tipo de pues de actos que se desarrollan en esta comunidad de eso lo platicaremos más adelante y entre otras cosas así que bueno y es que regresamos chicos efectivamente ya estamos en la plática y mi amigo Kevin ya nos tiene preparado su nota y es algo que me importa a mí porque yo soy la más nutrida aquí a ver amigo Kevin ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Nutrida Nutrida aquí tengo bebimento bueno lo que quiero decir el día de hoy es la importancia de las vitaminas y en qué horarios se debe consumir sabías que la vitamina C tiene una mejor absorción en las mañanas y preferencialmente hay que consumirlas junto con los desayunos ¿la vitamina C es la de la capsulita? la vitamina C la puedes encontrar en las torocas en las naranjas es la vitamina que no refuerza el sistema inmune sí, exacto justamente para estas temporadas de lluvia cambios climáticos es muy importante el consumo de la vitamina C yo pensé que me hablabas de la vitamina que yo compré en la farmacia también la puedes comprar en cápsulas en tabletas que son de que se disuelven como las que se echas en el agua y saca la juzura es muy revescente exacto eso también pero es mejor consumirlos en alimentos naturales sí tiene una mejor absorción en el cuerpo ok, entonces esta vitamina C es la que se absorbe mejor durante la mañana durante la mañana pero después de desayunar porque si lo haces antes como es un ácido puede caerte pesado en el estómago oh, mira yo para la mañana absorzo como vitamina C cochinita mi torta de cochinita esa es mi vitamina C señora la vitamina T la vitamina C con mi chocomil mi vitamina C para que amarre y es que este cuerpo no lo mantengo así nada más gratis esto es inversión señora si aquí dos barras de cochinita y cuatro tacos no sale barato y ahora sí vamos de una vez ya pasamos con Kevin y nos está esperando nuestro amigo Luis Flora con el chisme señora que ya no aguanto la gana de que mi amigo me cuente lo chisme que se trae que tenemos de Dayana Montes con su tacara y hasta cuándo y hasta cuándo ahí seguiremos esperando pero mientras eso vámonos vámonos con la nota porque pues tenuimos de visita a nada más y nada menos que a la famosa Laura Flores cantante y actriz que ahorita es la protagonista de mi amiga la gorda y la verdad sabes que me gustó de Laura Flores que vino muy sencilla vino muy humana vino la verdad muy guapa señora talentosa con una trayectoria llegando al aeropuerto se dejó tomar foto con todo hasta con este y mira que este nadie lo quiere la entrevista la entrevista ya de hecho en la Ciudad de México ya saben desde cuando vienen a Ciudad del Carmen siempre va a haber uno que siempre los anda borrando en el aeropuerto en los hoteles o a la salida del teatro así que ya saben vayamos a disfrutar porque prometen regresar mi amiga la gorda promete regresar en diciembre ya para el público en general porque esto fue un evento privado pero ahora vamos a ir todos al teatro a ver a Laura Flores y al guapo al guapo Carlos Quiroz y si la obra está muy buena la verdad que si te mueres de risa te mueres de risa porque al final de cuentas no es espoilearla pero hay cambio dentro cuando te enamoras de algo y luego cambia y te dicen es que ya no te quiero porque ya no eres lo que eras de mi ex no vas a estar hablando de mi ex no vas a estar hablando que soy gente que lo están dibujando también nos pasa la tensión ay padre vamos a embargarlo vamos a quitarle todo yo le quito las tangas y pues así estuvimos ahí con la amiga Laura Flores que saluditos que ya va en camino tuvo la gran dicha de bajar a comer panuchos a Isla Guada señores así que la gente bonita que tuvo la oportunidad de tomarse la foto en Isla Guada o la reconocieron que bueno y en otros temas que crees pues ya como estamos en día de fieles y puntos vamos a hablar un poco de la tumba de los famosos Michael Jackson María Félix Tintam el ídolo de todo México y de muchos países Chespirito Chespirito cuéntanos pues fíjense nada más que todo el dinero del mundo la vida la fama pero hay unos que ni le tiran una cubeta de agua para quitarle el polvo entre ellos está la de Pedro Infantes así se manifestó el día de hoy pero la que está reluciente es nada más y nada menos que de esta señorona María Félix está impecable y no dejan que ni una gota de agua ni polvo le caiga oye pero María Félix había fallecido antes antes de su muerte sí Enrique Álvarez quién es el que mantiene los familiares que quedaron por allá de hecho yo conozco a su sobrina María del Carmen Félix que estuvimos en una entrega de premio en la Ciudad de México y ahí la conocí y esto era su cara que fue la conductora oficial de grandeza hispana entonces ella fue la que quedó cuajadísima así y tú la ves una mujer sencilla es productora ella ha de tener entonces la tumba ella la ha de tener pero como la pobre muchacha sí está sola porque tiene un problema de salud aparte como el mío que ni un hombre nos quiere pero miren nada más lo que tiene esta mujer pues ella es la que está encargada de la tumba de su tía y de su otro pariente pero miren la que está igual llena de flores y no sé por qué pero no tanto por la familia porque no creo que Florinda Mesa vaya al cementerio todos los días a llevarle flores tiene muchas flores y muchos detalles pero por parte de sus fanáticos es la de Roberto Gómez la de Chespirito igual está llenísima de flores todos los días pero no se crean que Florinda Mesa va todos los días a rezarle Florinda Mesa está rezando de que Televisa vuelva a contratar los programas para que le caiga mira el billetón porque ella nada más sirve para reclamar lo que no trabajó y es que nada mejor que la actuación que cada uno deja y que obviamente son las huellas que se mantienen aquí y como tú bien lo dices son los fanáticos quienes mantienen pues obviamente todo eso le llevan sus arreglos se acuerdan justamente de esa artista y que hace que siga prevaleciendo aquí con nosotros y es que hablando de Florinda Mesa acaba de salir hace muy poco tiempo acerca de la información donde ella donde da una entrevista a Kiko y él hace mención de que sí sí anduvo con Florinda Mesa aunque ella lo niega una y otra y otra vez porque ella dijo no como 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 creen que yo anduve con él y él les dice sí y me dejó obviamente porque se juntó con Chespirito y me dejó por el dinero la verdad que así las cosas pues ojalá que cuando yo muera igual mis fanáticos al menos me lleven una caguama por último ahí una taza de cajón pues mientras espero a morirme y que los pan me las lleven mejor me la tomo porque café calufe y quiero invitar a todos chicos tengo por allí un lugar donde podemos ir a almorzar y que nos van a mandar una rica parrillada para todos así que ese día por favor no desayunen tú dinos y venimos preparados la reina del asado se convierte en patrocinador y nuestro amigo y nos van a traer muchas sorpresas y regalos para todos y todos los que nos sigan a través de la página de Canal 48 TV Digital y Mayavisión para que usted también conozca el producto el costillar claro o sea es una costilla de ese tamaño riquísima y ya la probaste ya yo ya si tuve el gusto de probar ahí está miren por aquí lo tenemos vean nada más y mira esta es la la reina del asado así es ya tenemos quien nos patrocine la comidita la verdad te presto amigo te presto ahí está esto me interesa porque de carne él pero de comida yo eso sí señora yo te la pruebo y le voy a decir si está rica o no está rica porque yo mentirosa no soy chica te las recomiendo y están todos invitados para ir esta semana no van a laborar porque nada más trabajan hasta ahorita sábados y domingos pero pues vamos a estar entamalados quien va a querer comer en estos días carne pero la próxima semana ya están laborando la rachera el costillar y muchas cosas más que podrán encontrar hermano yo como la carne y el tamal a mí no me vengas a eso porque no voy a comer carne ni hora ni nada aquí no me miras no me miras y les invito a que conozcas el chico que está asando las carnes para colmo se llama Sella imagínense nada más y si Sella o no Sella y repella Sella te vamos a ir a ver Sella así que nos vemos allá mira préstame la información porque chicos yo les tengo yo les tengo aquí clima dato a un clima un dato muy interesante con las chicas de clima y es que ahí va quiero terminar primero la sección y después que ustedes me den su comentario porque a más de uno le va a gustar la información que les voy a arrojar en este momento y es que según hay unos estudios que indican escuchen bien que los hombres heterosexuales y lo digo heterosexuales cuando consumen cuando consumen alcohol se sienten de una u otra manera atraídos por el mismo sexo después de consumir diez copas de esta sabrosa bebida y es que a este fenómeno esto tiene un nombre señora no me lo estoy inventando yo porque yo no soy mentirosa hay un estudio que lo avala y se llama gafas de cerveza sin embargo tengo que recalcar que el alcohol tiene efectos negativos hablando de la vida sexual ¿por qué? porque da impotencia hablando del acto en ese momento cuando el hombre está alcoholizado también tiene eyaculación precoz tiene disminución de testosterona tiene disminución de espermatozoides y aumenta las posibilidades de obviamente no usar correctamente un preservativo pues porque se puede equivocar porque está borracho ese tema me interesó igual a Luis ay la verdad ya entendí porque nadie se enamora de mí si nada más tomamos tres y ahí dice que después de diez tienes que invitarle diez cervezas después de diez es todo tuyo tienes que invitarle el cartón el cartón de caguando como tal te compras la bolsa de la experiencia señores te compras dos dos para ti y diez para él y vas a ver que te va a ver con otros ojos porque las gafas del alcohol le van a indicar que se sienta atraído por ti yo creo que aquí en el foro todos lo probamos yo creo que todos saben que es verídico o no es verídico que levanten la mano mis amigos los que crean que si es verídico lo que yo estoy contando eso está la gente y levantemos hasta los pies mira la señorita Laura ese hombre que en su casa no sirve mándelo a la mía ya hay trabajo que hacer y con caguamas oye la verdad que todo ese tipo de comentarios verdaderamente nos instruimos como tal para poder platicarnos a todos ustedes oigan ustedes no se dieron cuenta que Nacho Palomino es al menos un Carmelo ya me encantaron la chanclas me encantaron el Carmelo míralo tiene chanclas velo tiene chanclas se parece a Luis cuando viene al foro siempre pensando en donde se ubica y claro que en Ciudad del Carmen somos chancludos chancletudos 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 y este que está botudo botudo oye como tuda tenis 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 oye tú de qué privilegio gozas que estás tomando café y nosotros no pues recordemos que Calufe la ha enviado para todos pero vamos a pedir que mande dotación porque ha crecido la familia Canal 48 y hoy hoy como hoy del programa lógico que pero que se moche también con el postre la amiga hoy me falta la galletita para chopear oigan les quiero invitar a todos ustedes les quiero invitar a todos ustedes que compren anticipadamente aquí en ADO porque déjenme decirles que hay una promoción muy importante para quienes quieren tomar un puente 50% de descuento de Ciudad del Carmen a Playa del Carmen para que te vayas impresionante en traje de dos piezas tú muestras tu traje de dos piezas ¿cierto? y mañana en el ADO en lo que es la terminal de ADO de Ciudad del Carmen a Playa del Carmen así que no se lo pueden perder porque verdaderamente ahorras y ahorita que todo el mundo está preparándose para el buen fin y todo ese tipo de cosas así es mira el amigo se quiere encuadrar al aeropuerto de Azarayem mientras nosotros vamos al ADO a comprar con el 50% en el ADO y es que efectivamente como lo mencionas tiene que ser comprado con anticipación en la cuenta oficial de www.ado.com.mx y también en su página oficial en Facebook así que ya lo sabe el que tiene la palomita azul esa es la cuenta de Facebook pero fíjate que si ahorras bastante dinero cuando compras anticipadamente así que bueno la invitación es que si quieres ahorrarte unos pesos para que luego te lo tomes para juntar las 10 cervezas que vas a invitar no y déjate de eso tenemos que guardar para el buen fin y la venta nocturna ya estamos a nada de ir a la gran venta nocturna de su tienda Liverpool Ciudad del Carmen con grandes ofertas y descuentos no yo estoy esperando y estoy guardando aquí me da mi billete porque quiero ir a Emmaus a comprar mi sala ya le eché un ojo a una y es que ahí mis amigos hacen un descuento si efectivamente que no es mentira pero que yo ya les voy a tomar fotos y cuánto vale y que me bajen y me hagan mi descuento ahorita en el buen fin para comprar una sala un comedor y todo mira personalizado y bueno recordarles también que tienen la oportunidad de venir al 2x1 de lo que son los panes de muertos aquí en Chedragui Plaza Palmira así que lo invitamos porque están a excelente precio en este fin de semana para que lo disfruten en familia en tiendas Chedragui y por supuesto también tenemos espectáculos la magia del circo ha llegado a Ciudad del Carmen Circo Barley ya lo tenemos aquí este viernes gran debut gran fusión nos van a visitar también aquí claro que sí así que pónganse atentos porque también hay muchas sorpresas y regalos por parte de nuestros amigos del circo pónganse atentos porque va a venir ahora sí en trajeado a mi amigo porque va a venir a ser casi va a venir a ser casi el trapecista de la lengua dice que va a venir acá a ser un espectáculo para ver si lo contratan en el circo dicen la mala lengua que se quiere ir que porque lo aman los cirqueros investigue la historia detrás del mito y lo mejor de todo saludo a mis amigas se fueron hace rato a ver un tema a la verdad no trajeron nada me preocupo pero vamos a mandar que los agarren por micos quiero pedirle a nuestras amigas de Plaza Palmira que me presten a mi prima que tienen enrollada ahí en la oficina así que un saludo para todas las chicas guapas que trabajan ya la vi la voy a pedir prestada y la voy a invitar al programa saludos a todas las chicas guapas de aquí de Plaza Palmira bueno invitarles a que por supuesto si quieren pasar un fin de semana bastante entretenido también disfrutar de toda una gastronomía muy extensa pueden visitar aquí el centro comercial Palmira que está ubicado obviamente en el domicilio que todos conocemos en la zona de Palmira como tal y por supuesto venir a pasar un rato bastante ameno en familia la verdad venir a disfrutar con los animalitos porque y déjate lo demás déjate lo demás si usted no festeja Día de Muertos si usted no va a misa si usted no sale a buscar chismes véngase al cine aquí va a encontrar la diversión más completa en Plaza Palmira yo le quiero preguntar a Kevin que bueno Kevin es extranjero Kevin ¿qué tamal te gusta? porque hay una infinidad de tamales pero ¿cuál es así como que tu favorita? el tamalón el tamalón el que le ponen el pollo adentro el tamal déjalo hablar de mole el tamal de mole el de raja ese representante pues el que me gusta más es el no sé si lo pronuncio bien el ichpelón ichpelón ahora es de los míos sí me gusta mucho este con chicharrón es mi favorito ah súper bien ahora es de los míos mira mira ¿a ti cuál? ¿qué tamal? ¿tú no comes tamal? yo sí como sí 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 como pero me gusta el pibipollo sí o sí pero me gusta durito todos todos y más en esta temporada el colado y el pibipollo más ese que traen de por allá de los pueblos a mí me gustan todos los tamales menos la verdad no me gustan tanto los dulces ya es que vienen unos que vienen con frambuera igual de fresa no los has probado los de México sí los de México la verdad casi no me gustan esos casi no me gustan porque no me gusta la comida dulce con salada sí me lo como señora sí me lo como está buenísimo pero no me gusta tanto un tamalito de fresa con chocolate de arriba el de fresa con filadense está muy bueno pero yo prefiero los saludos pero sí me lo como sí me lo como para que le voy a decir yo cualquiera que sea de nota fíjate que a mí me gusta mucho el pibipollo y el de Ispelón me fascina me encanta así es pero también si en estas temporadas quieres vender o comprar alguna propiedad pues aquí tenemos la empresa indicada al experto aquí eres experto en KM propiedades pueden buscarme le damos asesoramiento ya sea en rentas en ventas en promoción ya sea aquí en Carmen en Campeche Isla Guada donde sea tú te mueves donde sea yo me muevo con lo que sea ya sea voy industrial para locales bodegas oficinas y también casa habitación terrenos lotes pues a veces ya nos patrocina un terrenito por allá para poner el edificio y las altas torres de canal 48 oye se nos está hablando de las regalías que cobra Florina Mesa voy a ver aquí a mis ojos cuando ya no estemos cobrando las regalías pero si es que estuvo conmigo en la lista ay sí y quiero mi derecho 10 años mi productor dueño de cierta cadena de televisión hombre esto está igual que la vecindad del chavo una de que te quitas el novio te lo roban y te dejan por el otro más guapo y el que tiene más dinero de mi amigo producto no vas a estar hablando no pero si te puedo hablar de los demás lo que pasa es que yo me hice otro chisme que le andas buscando a mi amigo cierto periodista de la calle para hacerle una entrevista porque le dice cuál es tu próximo novio porque ya le tenemos el suplente ay qué cosa sí porque aquí los chismes caer en la prostitución que la toca de los dos pero cobra bien pero cobra bien que el productor corte esa transmisión porque le puede decir ay mañana estamos despedidos todos y es que dejaron a mi amigo y es que dejaron a mi amigo porque le puso en el cuerno con un ex conductor ay qué tal qué tal como él evita no va a ser dicen que mañana baja de nivel y que ahora vas a ser atrapiólogo dice que mañana me dice que ya no he llamado usted me sienta qué bien la verdad nos despedimos así es un gran gustazo haber estado con todos ustedes recuerden sigan sintonizándonos divirtiéndose y compartan nuestro contenido para que crezcamos cada día más nos despedimos ya nada muchas gracias señora muchas gracias señor por estar en sintonía y elegir y vamos a pasar un rato agradable y recuerde que aquí el programa lo hace usted así que pasen un chisme que yo con gusto lo platico lo comento y lo aumento por supuesto esta es la parte importante nos despedimos el día muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros así que ya saben nos esperamos en hoy cada día hasta luego que disfruten en familia excelente fin de semana hasta mañana Ricardo equipo pues agradable la compañía y por eso es que nos sigan en la próxima edición porque va a estar mucho mejor que yo soy Ricardo Arco con nombre de todo el equipo pásala bonito y sobre todo diviertas sanamente como mucho tamal dilo dilo inscríbanos inscríbanos para que le digamos por quien dejaran enemigos por quien dejaran enemigos chau Chau.